Son los ángeles que cantan, no son los patriarcas que dan, Jesús Señor lleno del cielo, el Señor Juan Sebastián. Hace muchísimo, hace mucho, que lleno y que lleno, a sangre, pues así le lleno, el Señor Juan Sebastián. El Chiquito y las canciones, el Señor a su papá, la bendiga para siempre, el Señor Juan Sebastián. El abogito peluca, y dispensa de su papá, y cantar a la mesa del mundo, el Señor Juan Sebastián. Soñan nuestros corazones, los abogados, los abogados, los abogados, los abogados, los abogados, los abogados, el Señor Juan Sebastián. Soñan nuestros corazones, los abogados, los abogados, los abogados, los abogados, los abogados, el Señor Juan Sebastián. ¡Ay Señor Juan Sebastián! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!